Recordando tu querer, y pensando lloraba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mátala, 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 no tiene corazón Mátala, 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 mátala Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste afuera Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón para las mujeres Baila Pero bueno Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que nunca acabas Las cosas que me decías Sabiendo que nunca acabas Mala mujer no tiene corazón 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 Matala, matala, matala No tiene corazón para las mujeres Mala mujer no tiene corazón 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 No tiene corazón para la mujer No tiene corazón para la mujer No lo quiero, no lo quiero ¡Ay, nomás!